futbolistas más 40 en actividad. Fabián Stoyanov. Stoyanov es un volante uruguayo de 40 años que actualmente juega en Phoenix, club de la primera división de su país. El charrúa debutó en el año 2000 en el AVE y jugó en varios equipos a lo largo de su carrera. En el fútbol uruguayo vistió los colores de Phoenix y Peñarol, tuvo cuatro etapas en el club que lo vio nacer y cinco en el Mancha. También pasó por el fútbol español, jugó en Valencia, Cádiz, Deportivo La Gruña y Real Valladolid. Además, tuvo dos etapas en el Pañonios de Grecia y estuvo un año en Arabia, defendiendo la camiseta de Al Nasser. Lo más destacado del uruguayo fue en la selección de su país. Disputó 31 partidos con la Celeste, marcó cuatro goles y jugó las Copas Américas del 2001, 2004 y 2007. Si hablamos de títulos, el charrúa tiene un montón. Levantó 12 trofeos con Peñarol y además se dio el lujo de ganar la Liga Saudí con el Al Nasser. ¿Qué otro jugador mayor de 40 años que siguen actividad conoces?